Una de las series que más espera para este primer semestre del año es la tercera temporada de Élite, la cual ha emocionado a chicos y grandes y ahora en la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica han anunciado con un video en donde podemos ver a todo el elenco que llegará a la plataforma el próximo 13 de marzo. Oigan, en el clip donde solo vemos los rostros de los personajes protagonizados por Dana Paola, Miguel Bernadeo, Itzan Escamilla y Miguel Herrán, entre otros, también observamos que llegarán nuevos personajes para crear más intrigas. Sin duda alguna, Élite se ha convertido en una de las series favoritas de la plataforma, pues desde su primera temporada en el 2018 se hizo tendencia.